¿Te imaginas irte a un juicio debido a que utilizaste Google Glass mientras ibas manejando? ¡Eso va a pasar en Estados Unidos! Bienvenidos a HomeGeek Express del 4 de diciembre de 2013 La evolución de la actual USB 3.0 tendrá hoy un conector nuevo y único. Las tres versiones del estándar que hasta el día de hoy se han utilizado tienen el mismo conector para mantener la retrocompatibilidad. Ahora el detalle es que USB 3.0 Promoter Group anunció que el futuro USB 3.1 tendrá un conector nuevo y único más pequeño como el del micro USB al cual denominaron como Type-C. Además de su tamaño el conector será reversible, es decir, funciona sin importar el cómo se conecta. Todo ideado para la futura generación de dispositivos super delgados como teléfonos, tabletas y pasando incluso por laptops y computadores de escritorio. Se espera la implementación del USB 3.1 con el conector Type-C a mediados del 2014. Si bien el lanzamiento del primer rover lunar de China Chang'e 3 fue exitoso, se detectaron que importantes desechos que dejó la partida del cohete se precipitaron sobre el pueblo residencial de la provincia de Hunan. De hecho dos casas quedaron dañadas por los pedazos del cohete. Por suerte nadie ha resultado herido o peor aún muerto debido a este suceso. Una persona cuyo hogar fue dañado recibió 10 mil 800 yuanes como compensación mientras que los demás cobraron 5200 yuanes. El tamaño de los restos que cayeron en las distintas casas mostraban que más o menos era del tamaño de un escritorio. Cecilia Abadie hace unas semanas se hizo conocida mundialmente por ser la primera persona en ser multada por usar una Google Glass al estar conduciendo. Esto debido a que es una violación al código de conducción en San Diego, California, si una pantalla de televisor o video es visible para el conductor. Ahora Cecilia estaba en contra de la multa y fue a reclamar frente a un tribunal de tráfico declarándose inocente debido a que las Glass estaban apagadas mientras conducía y eso no debería ser ilegal ya que serían unas simples gafas. Ahora el tema se alarga y un juicio mayor comenzará el próximo 16 de enero. ¿Qué pasará? Yo creo que debería salir inocente de aquello. ¿O no? Nos vemos en dos días más con más OMG Express. Suscríbanse en el canal de YouTube. Chao, chao.